Nuestro proceso en descarga y secado. Cuando el concentrado de planta llega a la zona de descarga, los camiones tritrenes descargan el concentrado a una faja transportadora cubierta de 5 kilómetros de longitud, que se dirige a la zona de secado. Aquí es donde se reduce el porcentaje de humedad del concentrado al 3% en promedio, a través de hornos secadores en los que usamos gas natural, siendo un combustible amigable con el medio ambiente, disminuyendo significativamente la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera.